¿Qué tal? Laura Huemán, sin amigos de Noticias 22, los saludamos desde la Cineteca Nacional, donde dentro de unos minutos va a ser inaugurado el ciclo dedicado a Sofía Loren, con la legendaria película Matrimonio a la Italiana. Con la presencia de la diva italiana en nuestro país, se abre una serie de celebraciones en torno a su cumpleaños y desde luego una celebración más en torno a una exposición que ha sido montada en su honor y acompaña también la publicación de un libro de 300 páginas que reúne su extensa vida. Ocenta años ya de vida. Cerca dos años hace he encontrado el señor Carlos Slim y empezamos a hablar de cine y, como se aproximaba el mi cumpleaños, el señor Slim ha tenido la idea de hacer una muestra de mi carrera, de mi carrera, de mi carrera, de mi carrera, y entonces empezamos a hablar seriamente de comenzar a acumular todas las cosas de mi carrera de todos estos años y entonces, piano piano, él ha decidido de hacerla aquí y yo estoy muy contenta porque lo he visto el otro día, ya toda pronta para ser visto de vosotros, y es una cosa realmente impresionante pensado a pensar todos estos años de mi carrera sotto un solo tetto, ha sido una cosa... ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Sofía Loren ayer, hoy y mañana ha merecido título para esta biografía de 300 páginas que también estará acompañado de otras celebraciones, como una cena de gala mañana en el Museo Sumaya y un concierto en el que Carlo Ponte y su hijo dirigirá la orquesta de minería en el Teatro de la Ciudad. La escena de gala, los danos nativos y las canciones maravillosas Pero espera un minuto, algo está mal No es una celebración al pasado. Yo creo que el Prologo ha todavía una vida muy, muy, muy buena, piena de tantas cosas, que hay todavía necesidad de vivir, que hay todavía necesidad de trabajar, y a veces cuando la mañana me sveglio estoy lleno de ideas, de aprender, de vivir, con la familia, o con la gente, o con mis amigos, todo lo que yo siento. Soy una persona llena de vida, no me siento alfato chiusa, porque tengo 80 años. No, 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 no. Pues ya se comienza a congregar la gente aquí en la Cineteca Nacional para iniciar este ciclo de películas con matrimonio a la italiana. Sofía Loren, el día de ayer, se mostró bastante conmovida en su visita, en esto que denominó la otra mitad del mundo. Mitad del mundo que desde luego conoce todas sus películas y que, bueno, ahora la recibe aquí en México con la celebración de su 80 aniversario, el día de mañana, precisamente. ¿Cuál es el día de la vida? No, 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 no. ¿Qué es lo que nos permite decir? La vida es una muy larga, pero muy muy, muy bonita. He tenido muchas buenas cosas en mi vida, siempre, pero con mucho coraje, siempre, pero con mucha, Fiducia en mí misma, fiducia en los otros Y entonces es una vida bastante dura Pero si el resultado es esto Es la vida más bella del mundo Pues sin duda una muy buena oportunidad Para acercarse a una de las leyendas del cine A través precisamente del cine De las exposiciones y desde luego de los conciertos Y demás celebraciones que seguirán aquí en la Ciudad de México Regresamos con ustedes al estudio